El domingo a la tardecita me mandan un mensaje y quedamos en tener una reunión tuvimos dos horas hablando conocí a algunos chicos del plantel, no conocí a todos le dije lo que pensaba me parece que es un equipo que no está muerto los partidos que vi no estaban muertos tiene buen pie me parece que tiene que a mi criterio estar un poco más ordenado así que de esa base empezamos a ordenar la parte defensiva para después ir incorporando cositas en ofensiva pero si no tenemos que ser un equipo fuerte, duro y empezar manteniendo el cero como para empezar a progresar da poco en el juego ¿Estabas viendo la categoría? Sí, estaba viendo algunos partidos fui a ver comunicaciones con Armenio algunos por tele estaba haciendo un poco más la Nacional B pero sí, sí, estaba mirando una división que para mi gusto donde es más difícil jugar es mucho más física que a veces por ahí el equipo que menos propone se termina llevando los tres puntos pero bueno estamos esperanzados con muchas ganas vimos un plantel predispuesto al trabajo así que queremos partir desde el orden desde ahí es la base donde queremos afianzarnos Más allá de ver esta predisposición del plantel al momento ¿cómo es que viste en tus primeros minutos trabajando con él? No, bien, bien buscamos un ejercicio de presión y después trabajos tácticos, defensivos y ofensivos y vamos a seguir esta semana por ese lado pero sí, con ganas tenemos que seguir conociendo, ver el plantel está bien así que esperemos arrancar bien el sábado que es importante así que estamos con todas las ganas y se lo ven con ganas eso es bueno ¿Te sorprendió ver a Itusengó en donde se encuentra hoy en la tabla de posición? Y era difícil porque desde la C que veníamos enfrentándonos nunca le tocó pasar por esta entonces por ahí uno el hincho, por ahí los dirigentes los mismos jugadores no estaban acostumbrados a estar en esta situación que es difícil pero no es determinante nosotros creemos que por ahí entre fechas tiene que haber ya una forma de juego pero ahora lo que no urge es el partido del sábado tratar de empezar a sumar y de mantener el cero en nuestro arco ¿Trabajar y más en lo inmediato? Sí, sí anímicamente se lo vivo bien no vimos algo raro obviamente con cualquier ya un cuerpo técnico nuevo se renuevan esperanzas para cualquiera y hace que quieran estar todos pero bueno nosotros tenemos que enfocarnos en lo que vimos en lo que creemos y tratar de empezar a mejorar a cada uno para que den el máximo Esto Carmenio que es un equipo que llamativamente superó por tres goles a comunicación Sí, sí un partido raro fue sí que es un equipo muy ordenado muy ordenado que parece que está tranquilo y de pronto te hizo el gol y se le hace se es difícil entrarle pero que tiene buen medio campo muy buen medio campo pero creo que haciendo cosas que uno cree que mejorar la presión estar ordenado de esa base tenemos que empezar a construir de mitad para adelante